Tenemos que encontrar campos para encontrar juntos mejores oportunidades de progreso para nuestros pueblos. Por eso es tan importante lo que firmaremos el día de mañana con el Presidente, este acuerdo estratégico y varios acuerdos más, porque buscan potenciar ese intercambio productivo, a nivel de educación, a nivel cultural, donde realmente ya tenemos enormes lazos y realmente valoramos mucho haber podido venir a participar de ARCO con 90 artistas que representan el esplendor y la potencialidad de la creación de contenidos culturales que tenemos en nuestro país. Y también reconocemos en un mundo que en algunos sectores los miedos llevan a querer retraerse en el intercambio, en la integración, celebro que nosotros sigamos creyendo que la integración en el mundo es una oportunidad que hay que asumir. Y por eso es tan importante consolidar ese eje América del Sur, la península ibérica. Como también, dado este afecto que tenemos, nos cabe un rol especial en consolidar y acelerar este acuerdo Unión Europea y Mercosur, del cual hablé con el Presidente de Brasil hace pocos días, con el de Paraguay y Uruguay, y estamos todos entusiasmados con esta oportunidad enorme que se nos abre. Pero también quiero reconocer que acá hay muchos presentes, la enorme importancia que tienen esas más de 300 empresas españolas en Argentina, que apostaron mucho en décadas pasadas, que sobrevivieron a las tormentas de los últimos tiempos, y que siguieron dándonos un ejemplo de bienes y servicios de calidad. Bueno, ahora espero que con la estabilidad macroeconómica, con reglas de juego claras, redoblen su entusiasmo por acompañarnos en el desarrollo, contagien a otras empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que vengan a asociarse con las nuestras, y nos ayuden en ese primer objetivo que tengo como gobierno y por el cual espero ser evaluado, que es a reducir la pobreza y la exclusión que existe en la República Argentina.